Hola, nuevamente estoy con ustedes. Hoy voy a presentarle algunos materiales que me solicitaron algunas maestras acerca de las rúbricas o matrices de valoración, que son los instrumentos que nos permiten hacer una evaluación más pertinente y objetiva de algunas actividades o algunas acciones que realizamos dentro del aula y que, como por ejemplo, podrían ser exposiciones, dramatizaciones, trabajos, etcétera, etcétera. Para no confundirlos con una lista de cotejo, que su característica de la lista de cotejo es ausencia o presencia de la acción o de la actividad. Entonces les voy a mostrar algunas rúbricas que su servidor elaboró de la mayoría de las asignaturas o de algunas actividades muy específicas. Entonces ustedes van a entrar a mi página web, a la pestaña primaria, y ahí van a encontrar las rúbricas de distintas asignaturas. En el cajón de la descripción les voy a dejar el link para que puedan accesar a mi página web y la puedan descargar. Al darle clic en descargar, les va a generar un archivo WinRAR, como este que está acá. Le van a dar clic derecho y le van a dar extraer aquí y les va a generar una carpeta como esta, en donde hay un ejemplo de una lista de cotejo y posteriormente están todas las rúbricas que brevemente voy a revisar para que vean que sí están contempladas. Aquí tenemos, por ejemplo, una lista de cotejo es para cualquier asignatura, dependiendo del porcentaje que ustedes le asignen, o si ustedes consideran necesario agregar un elemento más, lo pueden hacer. Esta es una lista de cotejo y vean la diferencia que hay entre una matriz de valoración o una rúbrica. Aquí tenemos varias para evaluar aprendizaje cooperativo, para una actividad colaborativa, aquí puede ser una autoevaluación personal. Es una matriz de valoración para que las coordinadoras académicas, las directoras de la escuela, los directores, los asesores técnicos pedagógicos, los jefes de sector, etcétera, puedan hacer una evaluación sobre la planeación didáctica. Entonces, aquí los elementos, ustedes pueden variar los aspectos a calificar y estos son los niveles de desempeño. Me preguntan y algunos me comentan, es que no podemos estar haciendo rúbricas para cada aprendizaje esperado. No, aquí hay un ejemplo. Esta es una matriz de valoración para una presentación oral de cualquier asignatura. Español, matemáticas, naturales, historia, geografía, formación cívica y ética, educación emocional, computación, etcétera, etcétera. Son para una presentación oral. Si se dan cuenta, aquí nada más puse cumplió, cumplió bien y excelente. Ustedes pueden ponerle numerales o si quieren agregar calificaciones, no hay ningún problema. También lo pueden realizar. Es un ejemplo. Ahora vamos a revisar, por ejemplo, una rúbrica para expresión escrita. Aquí están. Pueden modificarlos, revísenlo y lo pueden modificar. Yo le puse varios criterios de evaluación. Ustedes pueden cambiarla, no hay ningún problema. Pueden revisarla. Tengo también una rúbrica para geografía. No es para un tema de geografía, porque el maestro, por eso se complica la existencia. Quiere elaborar una rúbrica exclusivamente para trabajar regiones naturales. Y no. La rúbrica es para temas muy generalizados. Y especifico claramente, esta rúbrica se va a aplicar para este tema en la materia de geografía. Entonces, son algunos ejemplos que ustedes pueden cambiarle los conceptos, las habilidades, las competencias o los niveles de desempeño. Aquí tengo una para investigación. Solo los estoy mostrando para que ustedes lo puedan revisar tranquilamente qué es lo que les interesa. Para una rúbrica para evaluar el trabajo en equipo. Vean, aquí pongo dentro de los criterios integración al grupo. Para que así tengamos elementos pertinentes. Estas son rúbricas para ciencias naturales. Y pueden observar ustedes que son muy variadas las rúbricas que pueden utilizar. Y esta es para la materia de historia. Igual acá. Aquí el tema lo determino yo. El bloque, el trimestre. Pueden modificarlo, adecuarlo. Y si voy a ver, por ejemplo, la revolución mexicana. Vean. Esto es. Estas son las competencias que tengo que desarrollar. Y por lo es una calificación numérica. Bueno, de mi parte es todo. En otro tutorial les voy a mostrar en dónde pueden y en qué página pueden elaborar rúbricas y matrices de valoración de manera automática ya pre elaboradas. Bueno, de mi parte es todo. Hasta pronto.